Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia, hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina, bienvenidos bienvenidos a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este lugar donde intentamos enseñarles a hacer todo lo que conocemos, darles todos nuestros conocimientos, enseñarles cómo hacer estas cosas que estuvieron durante mucho tiempo ocultas y no se podían transmitir más que de una persona a otra de una generación a otra en las familias, hoy podemos mostrarlo gracias a la tecnología y a todos estar muy cerca de ustedes y mostrárselo. Vamos a hacer un videito, hoy vamos a hacer un hechizo para acercar a una persona que nos hace daño, una persona mala, esas personas que están por ahí siempre en nuestra contra, que siempre están actuando en nuestra contra, siempre nos están haciendo mal, para ir contra estas personas, para poder no ir contra ellos, pero sí poder hacer que aquellas personas cada vez que se acerquen a nosotros se sientan mal, estén mal, no quieren acercarse, no quieren intervenir en nuestras vidas, esto es para eso, vamos a secar a esta persona, vamos a alejarla de nosotros, vamos a hacer que esta persona jamás quiera volver o quiera estar cerca a nuestro nunca más, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar de la siguiente manera, vamos a tomar un papel pequeño en el que vamos a poner nuestro nombre, nuestro nombre completo va en el papel, vamos a poner nuestro nombre enterito acá en el papel, lo vamos a poner con el nombre hacia abajo en el centro de un plato, luego vamos a tomar un frasco que vamos a acomodar sobre, de esta manera, sobre ese papel, vamos a poner dentro del frasco una pequeña rodaja de limón, vamos a poner pimienta y vamos a tomar un papel pequeño también como en el anterior, pero en este vamos a poner el nombre de la persona a la que queremos alejar, a esta persona que queremos secar cuando se acerca a nosotros, que sienta que no pueda estar cerca a nuestro y lo colocamos sobre la pimienta y colocamos otra rodaja de limón, repetimos la operación de la pimienta y el papel, el papel con el nombre de esta persona por supuesto, pimienta, este papel ya con el nombre, tomamos la otra rodaja de limón, la ponemos sobre, ponemos pimienta, pimienta, son 7 veces, son 7 papeles, ahí vamos, 1, 2, 3, 4, hacemos lo mismo de nuevo, 5, otro más, 5, el papel con el nombre de esta persona, vamos con otro, el papel, la rodaja de limón, pimienta, pimienta, y el séptimo papel, ponemos el séptimo papel, tapamos de nuevo con otra rodaja de limón, son 7 papeles, van a estar tapados de esta manera, lo muestro bien a la cámara para que lo puedan ver bien, de esta manera, el papel está siempre acá abajo, con nuestro nombre mirando hacia abajo y vamos a completar con vinagre, vamos a darle toda la incomodidad posible a esta situación, a esta persona, vamos a completarlo, al frasco con vinagre, vamos a tomar la tapa de este frasco, lo vamos a hacer con fuerza, no queremos que pierda nada, así que vamos a completarlo con mucha fuerza, y vamos a tomar en este caso una vela negra, esta vela negra, le vamos a poner la palabra, o sea, el nombre de la persona, desde la base hacia la mecha, vamos a alejarla, vamos a poner desde la base hacia la mecha, vamos a poner el nombre de esta persona, primero lo vamos a limpiar con un paño limpio, alcohol, vamos a limpiar bien la vela para quitar las impurezas, y vamos a poner el nombre de esta persona con algún alfiler, algún palillito, o con, sí, con un alfiler es mucho mejor para escribirlo, ponemos el nombre completo de esta persona, desde la base hacia la mecha, y vamos a encender, vamos a encender, corrigele un poquito la cámara, ahí está, vamos a encender esta vela, vamos a dejarla que tome un poquitito de cuerpo, en la cera misma, porque vamos a comenzar a sellar el frasco, vamos a sellarlo, un alfiler de esta manera, ponerlo de costado, voy a utilizar la otra mano para que ustedes puedan ver, vamos a ponerlo de este costado, y vamos a empezar a sellar, justo sobre la tapa, vamos a hacer que esto no permita, que quede un sello marcado con esta vela, que quede totalmente cerrado, hermético, con esta vela, se va a poner en la ranura, de la tapa, la cera, y lo va a sellar, va a quedar totalmente cerrado, totalmente cerrado, así, sellando completo, quiero mostrarles porque quiero también mostrarles como termina, esto vamos a sellar bien, todo, todo el frasco, una vez que lo tenemos así, lo ponemos de nuevo sobre el papel, no van a utilizar toda la vela, o sea, la vela no se va a gastar, consumir completamente en esto, va a ser muy poco lo que van a usar para sellar, y el resto lo van a dejar consumir, sobre, sobre, el frasco, de esta manera, acomodamos, y vamos a dejar que se consuma, sobre el frasco, hasta que termine, el trabajo, hasta ese momento, cuando lo dejamos, lo dejamos consumir, sin molestarlo, hasta que se apague la vela, una vez que la vela se apagó, una vez que se terminó, de la velación, que esto se acabó, vamos a tomar esto, vamos a tomar un paño negro, o una bolsa negra, lo vamos a envolver en eso, y lo vamos a llevar, lejos de nuestro hogar, lo importante, es como lo desechamos, vamos a tomarlo con nuestra mano izquierda, y lo vamos a arrojar con mucha fuerza, lo más lejos que podamos de nuestro cuerpo, lo más lejos que podamos de nosotros mismos, y ahí lo dejamos, y lo abandonamos, y nos volvemos a nuestro hogar, van a notar, inmediatamente, hasta en el mismo retorno a su hogar, cuando ustedes lleguen, y se cruzan con esta persona, como esa persona, incómodamente, se va a retirar de donde están ustedes, no va a querer estar cerca, no va a querer, no se va a sentir mal, estando cerca de ustedes, se va a sentir más, cada vez que hablen de ustedes, cada vez que piensen en ustedes, se van a sentir mal, no van a querer estar cerca de ustedes, ni van a querer, por supuesto, mucho menos, atacarlos, o molestarlos, así que bueno, momento ideal, en realidad, es el momento aconsejable, para hacer esto, es dentro de la luna llena, por la fuerza que es necesaria, para hacer este tipo de trabajo, y que tengan la efectividad que buscamos, espero que les haya gustado, espero que les sirva, utilícenlo, es muy bueno, les va a venir bien, para cuando tienen esas personas, a veces compañeros de trabajo, y todo eso, que por ahí están todo el tiempo, intentando molestarlos, intentando ir en contra de ustedes, y bueno, esto les va a venir muy bien, les va a servir a todos, así que bueno, espero que les haya gustado, ponganle me gusta al video, suscríbanse al canal, compartanlo, y nos vemos en el próximo, un abrazo grande a todos, a todos, adiós.